¿Primero el pronóstico para hoy o algo así? Bueno, pues muchas gracias. El día de hoy estoy acudiendo al Congreso del Estado para regular una práctica que ha sido común y que no está todavía en ninguna de las leyes y que pienso yo que se debe no únicamente regular, sino prohibir, que es usar el uso de recursos públicos para promoción de funcionarios y servidores públicos. Hoy a través de redes sociales pueden ver publicaciones del gobierno del Estado en las que vienen imágenes de servidores públicos y viene pagado con publicidad, que es con dinero de toda la gente. Para eso, primero hago referencia a un artículo de la Constitución, que es el 134, que es responsabilidad de todos los servidores públicos hacer, usar, aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. La Constitución lo dice muy claro, no puedes utilizar el dinero de la gente para beneficio personal y en ese sentido estamos proponiendo los presentes por mi conducto modificar el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León para que se prohíba utilizar, adjudicar y o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios de propaganda y o publicidad bajo cualquier modalidad de comunicación social que implique promoción de nombre, imagen, voz o símbolos de cualquier servidor público a través de una plataforma de red social. Creo que ahora que viene todavía la época de campañas, sale a relucir esta mala práctica porque estás haciendo uso indebido de los recursos públicos, recursos que deben estar siendo destinados para la seguridad pública, para la movilidad, para solucionar el problema de la crisis del agua, entre tantas cosas. Se me hace muy injusto que estén aumentos todos los meses a las tarifas del transporte público, que el metro ya no cueste lo que cueste antes y que este dinero lo estés usando para promocionar. Ahí sí, no hay empacho en estar utilizando el dinero de la gente. Nosotros, el grupo legislativo del PRI, los PRIistas, creemos que esta práctica se debe de tener, que debemos de cuidar el dinero de la gente y que el dinero de la gente debe ser usado para mejorar los servicios y la calidad de vida de cada uno de los que vivimos en Nuevo León. ¿Cuál es la sanción? Claro, en la falta, la prohibición referida en el párrafo anterior incluye la propaganda y publicidad que difundan a través de redes sociales y en el entendido de que se entiende por servidor público, persona, desempeño, empleo, cargo, comisión municipal, organismos descentralizados, estatal, municipal, empresas de participación estatal, mayoritaria, cada uno. Y la violación tendría una sanción según la ley de responsabilidades de servidores públicos. Cada falta está regulada ya. Nosotros lo que queremos es que se prohíba en su totalidad. ¿Esto incluiría también a los que son funcionarios honorarios? Sí, es que hay una laguna o más bien una ignorancia de quienes ostentan como funcionarios honorarios al pensar que al ser honorarios no deben de sujetarse a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Inclusive ya hay sentencias del Tribunal Estatal Electoral y de la Sala Regional en donde dejan muy en claro que a pesar de que no reciban honorarios como quiera tienen ellos facultades sobre la toma de decisiones, sobre las actividades que tiene que hacer personal a su cargo. Entonces, aun y cuando tengan un cargo, entre comillas, honorífico, tienen que ceñirse a las mismas leyes que nos ceñimos todos. Entonces, obviamente esta reforma también aplica para quienes se ostenten con un cargo honorífico. ¿Sería una reforma de piso para hijo? Piso para hijo. Piso para hijo para todos. ¿Cuáles son los ejemplos específicos de gente que esté utilizando? No, tú puedes ver las redes sociales, tanto el Facebook del gobierno del estado, el Instagram del gobierno del estado, están publicitando, te podemos mandar ejemplos, pero si tú navegas a través de estas plataformas vas a ver imágenes de funcionarios y servidores públicos que incluso están aspirando a un cargo de elección popular. Entonces es muy incongruente. Creo que tiene que, más allá del piso parejo, tenemos que cuidar el dinero de la gente. No puedes utilizar dinero, recurso público, que no es de una persona. El recurso público es de todos los impuestos que pagamos, todos los contribuyentes de Nuevo León, y debe de ser usado específicamente para atender a la ciudadanía, no para promocionarte de manera personal. ¿El caso más emblemático es el de Mariana Rodríguez? Es uno de muchos casos. Si tú vas, le das una revisada a Facebook o Instagram del gobierno del estado, te vas a topar con muchos casos. El más reciente puede ser de ellos. Porque está con un doble cachucho, ¿no? ¿Cómo en las redes sociales que le pueda dar a los que dicen que son redes personales? ¿Cómo se podría beneficiar? Como hay una laguna en este sentido, porque ninguna de estas contrataciones se hace mediante una licitación pública. No tenemos datos específicos, no transparentan la cantidad que se está haciendo. Son adjudicaciones directas únicamente para beneficiar y para difundir a una persona que es servidora pública, que es servidor público, que aparte tiene aspiraciones. Creo que ahí es donde tenemos que cuidar nosotros el dinero de la gente. El recurso público es dinero de la gente. Diputada, ¿qué trámite le van a dar a esta iniciativa? ¿Y cuándo la aprobarían, considerando que ya empezó Mariana con la pega de calcas? Es una iniciativa muy importante y sobre todo que es muy vigente el día de hoy. Si ustedes se acuerdan en la glosa que tuvimos la semana pasada, cuando estuvieron aquí el tesorero del estado y la secretaria de administración, ni siquiera ellos supieron contestar cómo estaba el gobierno del estado pagando la publicidad que pagan a través de redes sociales. Entonces, ahí nos habla de que algo están haciendo mal, que no se están haciendo las cosas como deberían ser. Y esto es algo a lo que le debemos de dar urgente trámite, porque tenemos el proceso electoral en puerta y pues esto se tiene que regular. Pero aparte de que se tenga que regular y que podamos hacer esta modificación a la ley en tiempo, creo que hay un tema de congruencia en quienes están hoy al frente de cualquier responsabilidad pública. y si bien no es ilegal porque a este momento no está específicamente en una ley, es incorrecto y ellos lo tienen que saber. Entonces, les invitamos a que dejen de jugar en la rayita de la ley y sobre todo que respeten el servicio público y sobre todo que respeten a la ciudadanía y no estén utilizando el dinero que es de la gente en promover sus aspiraciones a cualquier candidato. ¿Usted cree que hay algo?